Con la emergencia y el viento y el agua, mucha gente de una comuna más bien modesta va a sentirse afectada. Los planes de emergencia, pensando en niños y pensando en las familias de tercera edad, que hay bastante en la comuna, cómo se va a enfrentar, qué ayuda le pueden brindar como una primera emergencia. Estimado Guillermo, muchas gracias por tus palabras. Decirte que efectivamente es una comuna que ha crecido mucho y estamos muy orgullosos de ella. Claramente tenemos debilidades. Esta es una debilidad, pero tiene que ver con la desigualdad territorial. Recordemos que esta era la zona sur de Santiago, la periferia. Nunca se pensó el desarrollo urbano y por lo tanto estamos faltos de colectores, claramente. Y por lo tanto, digamos, mientras no tengamos recursos suficientes para hacer, vamos a seguir teniendo este tipo de inconvenientes. Pero para volver a la pregunta, tenemos todos los equipos de emergencia disponibles. Tenemos cuatro lugares en la comuna, equidistantes cada uno de ellos, para poder colaborar con nuestros vecinos. Asistentes sociales, tenemos, digamos, algunos en serie y bienes disponibles para cualquier emergencia. Eso lo hemos dispuesto en todos los servicios. Compramos 8.000 sacos de arena, que son muchos recursos. Y los pusimos a disposición de principalmente este sector que es el más dañado. Nosotros quisiéramos resolverlo luego. A mí no me gusta aparecer en la tele justamente dando explicaciones cada invierno. Y por lo tanto, esperamos hacer todo lo que esté en nuestro caso para que esto suceda. Pero mire, a lo menos nosotros tenemos la tranquilidad que todos nuestros equipos, más de 100, 120 funcionarios, están disponibles 24 horas para ponerse a disposición de cualquier emergencia que tenga la comuna en cualquier sector. Así que lo tenemos cubierto. Alcalde, dígame una cosa, porque aquí, ¿cuánto llevamos más o menos como 45 minutos ya de lluvia, no? Sí, 45 minutos de lluvia y ya se está juntando la agüita. Para explicarle a la gente que nos está mirando y usted que siempre ha estado aquí cuando esta zona se ha inundado, ¿dónde comienza ya a juntarse el agua acá y para dónde debería irse después? Mire, el agua se acumula acá y tenemos botobombas disponibles para que no ingresen al hogar. Los sacos de arena impiden que ingresen a las casas, ¿ya? Aún así no significa que en algún momento en una lluvia muy dura pudiese entrar. Porque 20 o 30 milímetros en un corto tiempo, eso en cualquier lugar no va a darse. Pero tenemos todos los equipos desplegados. Los sacos de arena están puestos en todos los puntos claves. Como ya conocemos la zona, lo tenemos todo cubierto. Ahora, mire, yo le quiero decir que acá quienes han tenido la paciencia también son los dirigentes y dirigentes sociales. Ellos han estado con nosotros acompañándonos. Han tenido un tremendo valor, digamos, de acompañar a sus vecinos. Y yo quiero agradecer eso también porque no en todos lados se ve que los dirigentes y las dirigentes acompañen al alcalde en estos procesos que son tan duros. Porque aquí a todo el mundo llegamos en la punta. Entonces, es un rol también que quiero relevar. Oiga, ¿de qué sector viene el agua, alcalde? Porque estamos aquí en una plaza, aquí tenemos una cancha de baby fútbol. Viene del sector de San Francisco con Alejandro Guzmán. Perfecto. ¿Y este sector hacia allá? Que es el sector de La Pintana. Ya. De la comuna de La Pintana, en el límite, tenemos San Francisco. Esa zona no tiene colector. Y por lo tanto, ingresa, como estamos en cuota más baja, se mete directamente hacia esta zona. Por gran edad. Nosotros estamos allá en San Francisco con Alejandro Guzmán, ya con sacos de arena. Porque de allá hacemos el caos. ¿En este momento también se hizo el mismo plan que acá? Exacto. Exactamente lo mismo, porque estamos desde allá cubriendo para acá. Y bueno, aquí como está en cuota baja, si como te digo, llueve fuerte, no es el caso. Igual no hay por dónde tirar el agua. Perfecto. Y por eso nos sacamos con botobomba. Oiga, alcalde, mire, quiero ir a saludar a la señora Gladys, que habíamos conversado previamente. La señora Gladys aquí está, en su casa. ¿Cómo está, señora Gladys? Buenas tardes. Aquí, esperando la lluvia, esperando la lluvia. Ya llegó ya. Hola, Manolito. Oiga, pero el alcalde nos acaba de decir en vivo e indirecto por la red que ya se viene una solución, que no es inmediata, pero se vendría una solución. ¿Qué le parece? Mire, esa solución tengo que verla primero para creer. Para creer de eso. Claro, porque resulta que el año pasado, cuando lo anegamos entero, también vino el intendente, lo prometió el cielo y la tierra y no ha hecho nada. Las lujas no están. Alcalde, ¿qué podemos decir? El alcalde, el intendente Guevara, del gobierno anterior, ellos se comprometieron aquí. Si ese es el punto, yo no estaba todavía. Yo no estaba todavía, ¿eh? Sí. Quiero decirlo. Sí, no se preocupe. Pero ahora se viene esta solución, alcalde, ¿eso es lo importante? Es que lo importante, mira, lo importante es escuchar a los vecinos. Lo que ella dice tiene razón. Por eso cuando la gente dice que no le creo a los políticos, es justamente por este tipo de situaciones. Ellos vienen, salen para la tele, anuncian, pero después no pasa nada. Claro. Yo soy un alcalde que hice el proyecto. Le entregué toda la información. Hice lo que me pidieron. Hoy día hay un gobierno nuevo. No le puedo cargar la mata. Es imposible que en 40 días alguien venga y ponga recursos, ¿cierto? Claro que sí. Pero ya están conscientes. Ya están conscientes. Nacho. Eduardo, le doy la palabra a usted. A ver si también... ¿Qué ha grabado este móvil para después, ah? No, va a quedar grabadísimo. Tenemos todos los documentos. Y yo, mira, yo quiero, como te digo, nuevamente resaltar el nivel de los dirigentes sociales. Sí. Ellos me pidieron documentos y yo les voy a entregar todo lo que yo he hecho. Y me voy a juntar con ellos ahora. Después de que terminemos de conversar, Nacho, yo me junto con ellos para contarles todas las gestiones que yo he realizado. Perfecto. Eduardo, usted tiene la palabra. Lo que pasa es que me acuerdo de uno de los últimos móviles que hicimos desde ahí mismo por este mismo problema. Tuvimos discusión con el alcalde. Con el alcalde anterior. Y nos fuimos la dura. Con el Sabi Melo. Exactamente. Me acuerdo que apartamos al alcalde y todo. Y le echaba la culpa al anterior. Y dice, no, que este problema es anterior. Y los políticos en general te dicen lo que nos plantea el alcalde Zúñiga. Es que lo paga el anterior. Y la gente ve que autoridades pasan por la puerta de su casa. Que le toman el hombre y dicen, chuta señora, lo lamento mucho, que terrible. Esto es impresentable. Vamos a arreglar el problema. Y se van y cambian las autoridades. Y antes se llama intendente, después se llama delegado, después el gobernador. Y los alcaldes cambian y pasan. Y los que quedan ahí, y está muy bien que el alcalde lo releve, son los dirigentes vecinales. Las juntas de vecinos, los dirigentes vecinales, los dirigentes territoriales de los lugares son claves. Porque son los que hacen la lucha del día a día. Y llevan esto adelante con paciencia, como han tenido harta paciencia a los pacientes de ahí del bosque. Lo que nos plantea el alcalde también es verdad. Esto está en una cota más baja. Es una especie de mini cuenca que hay en el sector. El agua cae ahí por gravedad. Yo encuentro increíble que no se haya construido como corresponde cuando se hizo esto. Hace no sé cuántas décadas atrás. Y no se haya hecho el alcantarillado como corresponde. Y el trabajo de agua servía. Bien que le hayan ganado aguas andinas los vecinos organizados con el apoyo del municipio. Bien que se haya tomado la decisión por parte de la autoridad actual de financiar esto. 200 millones de pesos, nos dio la cifra al alcalde. 200 millones de pesos es una cantidad de plata alta. Pero no es una locura de dinero para la cantidad de plata que maneja la subdere. El presupuesto anual de la subdere es una cosa sideral. O sea, todos los alcaldes de Chile quieren una reunión con el director de la subdere porque él maneja la plata. Y 200 millones de pesos le arreglan el problema a muchas familias de un problema que es grave. No es que se le ayuda a la casa. 200 millones de pesos. Y se le meten las aguas servidas. Claro, es el valor de una casa en Uñoa, por ejemplo. Exactamente. Entonces estamos hablando de eso. Ahora, es difícil cuestionar a un alcalde por peca que no le corresponde al municipio. Esto es el Ministerio de la Vivienda y otro problema que tenemos es que no se ha regulado en Santiago el crecimiento urbano, sino que se crece espontáneamente el mundo poblacional por tomas y el resto por planes habitacionales de empresas privadas que nunca contemplan las calles, los alcantarillados, se lo van tirando al sector público. Entonces, re fácil el negocio y después está en este problema. Pero además, como Santiago está todo pavimentado, el agua no fluye hacia el fondo, no se va a las napas, sino que corre y llega hasta la Gran Avenida, Américo de Pucio, calles que se cruzan, cuando viene el agua cayendo de oriente hacia el poniente, y muchas poblaciones quedan metidas en cercos de agua. Y por lo tanto, reparar eso, por no haber planificado, por no haberse ordenado, que es lo que se supone que hay que hacer de aquí en adelante, ¿no? El desarrollo más urbano, más en función de calidad de vida, de considerar todos estos otros factores, campos deportivos, y sobre todo espacios que canalicen el agua, pero también absorban el agua. Exacto. Si los parques tienen esa virtud, absorben agua, y eso le mejora la calidad de la vida a la gente, pero también les da protección. Por eso es importante el desarrollo urbano planificado, y los municipios lo que hacen es administrar la crisis. Exacto. Ayudar a los vecinos, lo que pueden hacer. Pero ahí llamamos al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, ahí al nuevo ministro, Carlos Monte, que es muy ejecutivo por lo demás, que se acuerde del sector sur de Santiago.